Y bueno, ya es una tradición cada año, venir el 14 de febrero, aquí a festejar a nuestro querido Guadalajara. En la tarde nos venimos a las mañanitas y ya en la noche nos quedamos al evento de la luz. Muy delicioso, muy bueno el chocolate, cosa rara. Nosotras sí venimos, casi cada año. Nosotras sí venimos, somos corroncitas. Hace cuenta, venimos y de ahí. Y te van a encontrar a la Caricalla, se pueden viajar. Pues yo me imagino que sí. Pues si va a haber gratis, sí. Estamos jubiladas, así es de que pues, tenemos todo el tiempo. Tenemos todo el tiempo del mundo. Sabiendo que es el 14 de febrero, pues me vine para convivir con la gente aquí en este día. Como yo vivo sola, pues estoy alegre aquí entre la gente. ¿Qué fue lo que más le gustó? La Caricalla, el Tejuino. El Tejuino, me encanta el Tejuino. Todo me parece encantador, me parece bien. Tocando música de nuestro tiempo. Nos hacen revivir.